Música Nuestra primera entrega de hoy miércoles es esta, gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Valdir Ochoa y aquí les presento las más importantes noticias de Colombia del Mundo. ACNUR denuncia drama humanitario en Colombia por cuenta del desplazamiento forzado. Con casi 400.000 refugiados y 4 millones de desplazados internos a causa del conflicto armado, Colombia es protagonista del mayor drama humanitario de América Latina, según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, Antonio Guterres, quien entregó estas cifras cuando este miércoles se conmemora el Día Mundial en favor de los refugiados. Congreso termina trámite de reforma a la justicia bajo las críticas de la opinión pública. Las plenarias de la Cámara y del Senado dieron vía libre a la conciliación de la reforma de la justicia, que ha sido fuertemente criticada por abrir las puertas de la impunidad para los congresistas y las prebendas para los magistrados. Hoy también quedó conformado un grupo ciudadano que se declaró en contra de la reforma y ha anunciado que comenzará a recolectar firmas para revocarla a través de un referendo. Presidente Santos afirma que la salud de Angelino Garzón es delicada pero estable. Luego de visitar al vicepresidente en la Clínica Reina Sofía de Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que su situación ha sido calificada como delicada pero estable. Esperamos que evolucione positivamente y estaremos atentos a su evolución, pero serán los médicos los que informen de cualquier novedad, añadió. De acuerdo con el último parte médico, el vicepresidente Garzón presenta un cuadro de isquemia cerebral que es esencialmente un infarto por falta de oxígeno en las células y que ataca el tallo cerebral donde se ubican algunas de las funciones importantes tanto del movimiento como de la sensibilidad. Periodista francés Romeo Langlois presenta documental sobre su secuestro en Colombia. La cadena de televisión France 24 presentó el documental de Romeo Langlois que relata la emboscada de la guerrilla de las FARC el pasado 28 de abril durante la cual fue secuestrado y varios militares murieron. El video tiene imágenes descarnadas del conflicto y para algunos críticos hace un elogio a las fuerzas militares colombianas y su lucha contra la guerrilla y contra los narcotraficantes. La policía española ha desmantelado en Zaragoza, en el nororiente de ese país, una red de distribución de cocaína a gran escala dirigida por un grupo de colombianos que introducía la droga en España vía aérea para su venta en este país. La siguiente, la noticia natural. Metrópolis se fija metas concretas para reducción de gases de efecto invernadero. Los alcaldes de la red C40, que reúne a 59 grandes ciudades del planeta, anunciaron en Río de Janeiro la meta de reducir la emisión de gases en 248 millones de toneladas hasta 2020 y en 1.300 millones de toneladas hasta 2030. El anuncio se realizó en la víspera del inicio de la cumbre de la Conferencia de la ONU de Desarrollo Sostenible Río Más 20, que va a reunir a un centenar de jefes de Estado y de Gobierno en esta ciudad brasileña. En EPM queremos traerte lo que hacemos en otros lugares, para devolver a la naturaleza algo de todo lo que nos ofrece. Por eso no solo llevamos a miles de hogares el agua, el gas y la energía. También queremos que sientas la alegría que nos da a conservar la vida de muchas especies animales y vegetales. Que disfrutes la vida que brota de las cuencas, quebradas y ríos que protegemos. Y con las miles de hectáreas de bosques que reforestamos, también queremos traerte un aire más puro, porque al final este es el mejor servicio que te podemos dar. EPM, estamos ahí. Estás viendo. Informativo hoy. Secretario General de la ONU inaugura la cumbre Río Más 20. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, inauguró en Río de Janeiro la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible, Río Más 20. Ban declaró abierta la cumbre en la primera sesión plenaria celebrada en el Centro de Convenciones de Río Centro, con la presencia de decenas de jefes de estadio de gobierno y delegados de países de todo el mundo. ACNUR insta a comunidad internacional a apoyar a países que tienen refugiados. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Antonio Guterres, instó a la comunidad internacional a brindar más apoyo a los países que atienden a refugiados, la mayoría situados en el sur del planeta. Guterres destacó que en 2011 hubo 800.000 refugiados más, que ya alcanzan alrededor de los 15 millones, así como 4,3 millones más de desplazados, personas que se ven obligadas a huir a otro sitio de un mismo país. Llegamos al final. Recuerden que también nuestro noticiero lo encuentran en www.televida.com.co para verlo si no pudieron hacerlo en directo. Para todos un feliz descanso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!